Hay 10 escalones que debo subir para entrar a mi hogar Y cada día cuando subo yo, les cuento al pasar Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 y 10 Me cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 y 10 Y cuando llego arriba yo, yo bajo otra vez Me cuento 10, 9, 8, 7, 6 y 5, 1, 2, 3, 2, 1 Yo cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Cuento cuando sos un boy bajo, que divertido es